qué onda gente bienvenido a un nuevo vídeo donde vamos a estar viendo todos los trajes de justamente sparking zero los trajo un compañero de la comunidad de habla inglesa así que los créditos van para absolutamente él y vamos a ver un poquito de los trajes que nos ofrece este jueguito no ahí podemos meterles accesorios está buenísimo eso pero bueno estamos viendo un poquito de los trajes que hasta ahora me están gustando puedes cambiarle puedes ponerle accesorio no eso supongo se va consiguiendo y cabe va a ir viendo más no este es un otro goku supongo que esté el de zeta que tenemos con la armadura saiyan el traje de esto no me acuerdo el nombre de los alienígenas estos bueno el traje en super saiyan también está perfecto tal vez falten algún que otro traje no sé eso ya no tengo idea eso cuando sale el juego se podrá ver pero bueno tenemos acá a bueno se puede poner el accesorio eso está buenísimo vamos a ver acá tenemos otro goku más si pongo que será el super saiyan 2 exacto y ahora a no era el 1 claro claro hay distintas fases de goku ahora si este es el 2 con los mismo traje se le puede poner el halo o no ahora si hayan 3 saber que tiene justamente vamos a ver qué ok con la armadura me gusta me gusta me gusta con la armadura y si le puedo poner el halo me gusta me gusta lo que súper vamos a ver este de muchos trajes me está bueno si este un traje de wis que más tenemos un ahí tipo ropa como él bastante ahí rota como en el ultra instinto bueno acá tenemos en super saiyan los mismos absolutamente los mismos trajes porque bueno si te transforma ahí con el traje no no se te va a cambiar el traje no pero bueno me gusta me gusta qué está esta variedad no esta variedad goku fase dios esto me va a encantar porque nada es que tiene una variedad ponele ahí outfit con transformaciones que nunca vimos en el anime por ejemplo está en el manga por ahí sí pero en el anime no y está buenísimo no verlo verlo ahí así de esa forma justamente pero bueno ahí vemos un poquito ahora goku blue ahora el ultra instinto sin dominar que bueno puede ponerle los trajes que esto es lo que me encanta también mira esa aura de esa una nada es tremendo es tremendo y lo mismo con goku ultra instinto lo mismo exactamente lo mismo y lo podemos ver con el traje completo o con el traje un poquito roto totalmente roto con lo que quieras tenemos a goku GT que bueno no no presenta skins y por ende la fase 2 y 3 no van a tener skins porque bueno si tiene la fase 1 tiene que tener las otras cosas así como como son no te puede cambiar el traje 4 transformas pero bueno acá goku chiquito no tenemos skin de goku chiquito por ende de él a igual el osaru no aparece con ese goku chiquito no está vegeta tenemos skins y con las hombreas rotas ahí bueno está bien le puedes sacar y quitar ahí el scooter me parece perfecto eosaru que bueno ahí acá también debe cambiar independe justamente exactamente lo mismo siguiendo la lógica no te puede no se puede cambiar el traje water transforma acá tenemos vegeta z vegeta vegeta z1 tenemos y vegeta z2 creo no sé como funca y después un vegeta super pero bueno vamos vamos a ir viendo falta un vegeta gt falta un vegeta gt fase ahí o sea normal y fase 1 2 lo mismo no importa que en este la fase 1 y 2 es súper vegeta súper vegeta y súper vegeta este ahí con las armaduras ahí siempre ahí con las con las armaduras toda la el tipo de armaduras a mirar vegeta z2 esto no lo había tenido en cuenta no que tenemos vegeta z1 y vegeta z2 no lo había tenido en cuenta con el halo de acá lo mismo exactamente lo mismo pero en super saiyan con el halo también justamente bueno super saiyan 2 también y después bueno tenemos el machine vegeta que bueno ese justamente no es transformable es tener elegirte lo de una pero bueno eso es obvio todos los juegos así y además no se puede así como que vegueta super ahora acá lo tenemos a ver qué onda ahí los trajes vegeta súper súper saiyan está bueno está bueno está bueno está bueno está bueno me parece parece buen buenos trajes me gusta un montón esto no me fijé si está el blog evolution entre tantas cosas me olvidé y se ve que no está el blog evolution puede ser que lo agregue con dlc puede ser puede ser seguramente los trajes de hoja en chiquito bueno ahora tenemos una aguja ya más grande con sus trajes también ahí con la armadura saiyan está buenísimo ahora en super saiyan está bueno está bueno me gusta me gusta me gusta me gusta a ver qué más tenemos bueno super saiyan 2 con los mismos absolutamente los mismos trajes me gusta que tenga ahí este este traje me gusta justamente el que tiene la capa ahora tenemos hoja en grande a ver cómo lo tenemos mira tenemos el traje gran saiyan sin el casco ufff me encanta que esté ese traje negro todo roto no después o sea cuando pelea con o sea como termina después de pelear ahí en la sede de u bueno como ya sabemos no pero bueno me gustaría a ver qué tenemos acá a ver me gustaría que esté el traje de los cayo los cayo los cayo los cayo a ver el gran saiyan tendrá skin tiene skin justamente me había olvidado con el panuelo está perfecto y acá yo quiero ver la ropa de los cayo pero no ah igual debería estar al principio porque no podés no podés ahí siguiendo la lógica me olvidé que te pudieras transformar hoja en del futuro no debe tener skins piccolo sí debe tener skins con capa sin capa y eso bien ahí después seguro van a agregar más y seguramente después va a estar gohan bestia en dlc va de hecho va a estar va a ser el primer dlc que salga así que así que bueno acá tenemos piccolo fusionado con kamisama krillin va a tener skins con armadura ahí perfecto y con pelito con pelito me gusta me gusta jam cha jam cha debe tener alguna otra skin sí ahí con el traje de super con el cortecito y ahí con el otro conjunto el pelado de tenjin han bueno 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 está bien está bien no digo nada más está perfecto no me acuerdo de otro traje de tenjin han así que está bien me gusta me gusta me gusta que más tenemos seguramente después va a haber muchos más demasiado esto cuando sale el juego así que está perfecto segundo se van a conseguir en la tienda con zenith con zenith 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 este strong no debe tener skins strong del futuro si debe tener justamente ahí ahí la estamos viendo strong del futuro super saiyan muy bien si usted que haya una fase viste fase como le dicen no rage que tiene un aura ahí azul pero como que ahí ustedes me entienden como que un super saiyan 2 pero potenciado con un poquito de ki divino o algo ahí así por el estilo bellito no tiene skins y Gogeta tampoco debe estar ah está Gogeta Z y Gogeta super se debe quitar el si no se no tiene skins Gogeta tampoco Gogeta fase 4 tampoco el gotens tampoco debe tener skins porque bueno las fusiones las fusiones no se vieron con otra ropa más que esta sobre todo la que es la fusión como esto la la de la danza porque ahí siempre el mismo traje para todas las fusiones así no en cambio la otra fusión total así combina la ropa maestro roji decime que tiene uuuh si decime que tiene traje si se le puede sacar un anteojo eso me parece me parece perfecto y ahora también lo vemos acá gigante con justamente los trajes y se puede quitar los anteojos también el traje del torneo me parece tremendo freezer z se puede sacar y poner el scooter y así con con absolutamente todos igual seguramente ya después se le haya roto el scooter ahí en esa fase así que no tiene ni si quiera skin con toda la skin de freezer y sel seguramente lo mismo seguramente lo mismo ahí tenemos a freezer a golden freezer sel y ahora bueno vamos a tener la segunda fase la tercera y la perfecta bueno ahora tampoco majin boo y todos estos van a tener skins lo mismo que los el junior así que podemos hacer ahí un adelanto ahí un poder 2 porque ninguno de estos van a tener skins después ya un mister satán seguramente si tenga no tiene bueno estaría que esté la skin super saiyan ahí yagirobe no creo que le haya metido skin pan no tampoco si no no tiene majinu tampoco debe tener claro después de mo bardock estaría que esté el traje de z da un si está 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 no dije nada no dije nada y ahí bueno el traje super no se le puede poner el accesorio se ve raditz raditz debemos un traje roto algo nada 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 más se le puede quitar el justamente el scooter bueno se iba imán napa debe tener los trajes roto ahí como vemos a ver bueno se le pone si le saca el scooter doria no tiene skinny a palo guinio por ahí si ah no no tiene el traje de goku pensé que si lo iba a tener ricom batter no debe tener skinny tampoco guldo tampoco y el padre de freezer tampoco claro 16 tampoco y los androides tampoco salvo 18 voy a tener el traje de super esperemos que si 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 tenía que estar tenía que estar bien 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 bueno estos androides no tienen skins alguna babini tampoco labbra tampoco el soldado freezer está en el juego ya es demasiado brolly no tiene skin pero bueno es normal porque brolly siempre está así así que bueno ahora vamos a brolly super brolly super tampoco tiene skin pensé que iba a tener algo con algo roto que se yo pero no bueno estos PJ no van a tener skin seguramente turles se puede sacar el scooter y todo eso pero bueno slag no va a tener cooler tampoco 13 tampoco así que bueno acá vamos a seguir super 13 bojack bojack potenciado máxima potencia yanema tampoco va a tener lo mismo que tapión lo mismo que tapión y baby y gilderán tampoco y los dragones tampoco tampoco van a tener skins exactamente es poich no va a tener skins bills vamos a win no tiene skin black tampoco va a tener skin samas tampoco y tampoco bueno ya acá esta línea no va a tener skins acá de esta línea tampoco va a tener skins ninguno 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 o sea lo mismo con el poder nomás con con el traje el traje normal así que bueno me gusta que esté que es la fase 1 no gillian tampoco va a tener traje que locura no mira es que no es buenísimo bueno o sea siguiendo el que no no Gracias por ver el video.